Y periodista Cristina Sánchez Martínez opina que en realidad a Estados Unidos le interesa la desintegración de Ucrania, como fue el caso de Yugoslavia. En cambio, Rusia persigue intereses absolutamente legítimos en esa región. Yo creo honestamente que a Estados Unidos le importa un pimiento, hablando en plata, la integridad de Ucrania, como en su día no le importó nada la integridad de Yugoslavia. Creo que es otro proceso de desunión y de balkanización que solo responde a los intereses de Estados Unidos en la zona, que en este caso sería un poco ir contra los intereses legítimos de Rusia. Yo no creo que la comunidad internacional sea ahora mismo capaz de arreglar esta crisis, entre otras cosas, porque tiene bastantes crisis abiertas que no puede arreglar. Entonces, bueno, el hecho de provocar un golpe de Estado clarísimo contra un gobierno legítimo, pues ahora supone que Rusia haya tenido que tomar partido por intereses absolutamente legítimos en la zona. Lo que debería hacer es retirarse, pero evidentemente eso no lo va a hacer después de provocar un golpe de Estado que además se le ha ido de las manos, porque ha puesto un títere en el gobierno que no es capaz tampoco de tener en sus manos a funcionarios como, por ejemplo, el Ejército y grupos ultraderechistas que están completamente desbordados.